Que tal, bienvenido nuevamente en este su canal, Window Glass, esperemos que todos se le estén pasando excelente Pues bien, vamos a concluir lo que es nuestra ventana de tres hojas Una corrediza del centro y los laterales las fijas Ok, entonces como pueden ver acá He desmontado lo que son nuestras tres hojas Saqué las medidas de nuestros vidrios y vamos a cortar entonces nuestros vidrios Acomodamos bien la cámara Y es algo que ya han visto de como cortar el vidrio Vamos a cortarlo Ok, vamos a cortarlo Vamos a cortarlo ¡Suscríbete! 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 Pues bien, ahí pueden ver cómo estamos fijando... Hemos fijado lo que es nuestra hoja fija del lado de afuera Esto se sella, se tiene que sellar Tanto de afuera como de interior también de este lado de adentro Pero lo voy a dejar así por cualquier cosa De que luego necesitamos hacer otras pruebas o otras muestras Solo quiero para que no se esté moviendo la hoja y vean como nos queda Entonces estamos del lado de afuera Lo volvemos a girar Y así nos queda, esta es nuestra corrediza Nos abre totalmente al ras del fijo Cerramos y ahí nos queda perfectamente Ahora un detalle que levecito si tiene el juego Ahí lo pueden ver Leve, sale Pero no se sale de nuestro cerco oxxo Ok Entonces ahí nos queda perfectamente Y ya no nos cabecea ya que hemos fijado el fijo De este lado interior también lo debemos de sellar Pero como se los mencioné No lo vamos a sellar por cualquier cosa de que hagamos otras pruebas Pero ahí lo tienen Así es como nos queda nuestro corredizo al centro ¿Vale? Ahí nos queda perfectamente Entonces ese es nuestro Final de nuestra ventana De Tres hojas Laterales nuestro fijo Y al centro nuestro corredizo Ok Ahí lo pueden ver Así es como nos queda El detalle es que nos queda cerradito nuestros cortes Para que se vea pues estético Se vea pues perfectamente como se debe Ver Ok Estas jaladeras Están suavecitas Estas si se las Recomiendo Ya saben Pueden visitar mi otro canal A donde hablamos al detalle De nuestros Herrajes Y pueden ver la contra Como nos quedó Sale Y nos queda Al paño Al parejo De nuestro fijo Ok Acuérdense Que este es nuestro otro fijo Acá lo sellamos Que quede fijo Ya cuando son muy grandes Acuérdense que de este lado Donde tiene Donde entra la felpa Del lado de arriba Y del lado de abajo Donde se pierda menos Ahí le podemos poner un tornillito Ya es al gusto Como quieran fijarlo Acuérdense que otros Es este De en el soclo Hacia abajo Vale Metemos el vidrio Y volvemos a meter el vinile Así nos queda ya fijo la hoja Otros Por fuera Le meten un remache Ya es al gusto Como se acomode Vale Así como estamos Es del lado de Interior Lo vamos a girar Y lo vamos a ver Del lado exterior Vale Y ahí lo tienen Así es como nos queda Sale Así lo tenemos Entonces así lo tenemos Del lado de afuera Y acuérdense que este es del lado Fijo Aquí también va sellado Pero no lo vamos a sellar Todo esto Y de acá arriba También Pero acá metimos Nuestros tornillitos Para que lo pudieran ver Como es que nos queda Vale Este también va a Este sellado Del lado de afuera Y de adentro Nuestro fijo Así es como nos queda Del lado de afuera Pues bien Eso ya Quedó así Acabado Acuérdense que acá Recortamos nuestras felpas Que no salgan Y podamos curarlo Lo mismo de abajo Sale Pero ya no entramos En esos detalles Ya que Eso lo han visto En otros videos Pero así es como nos queda Nuestra Ventana De 3 pulgadas Pues espero que les haya gustado No se les olvide Visitar mi otro canal Arrajes y herramientas Para los vidrieros Y no se les olvide Suscribirse Ya saben Compartan los videos Y activen la Campanita de notificaciones Para que sepan Cada vez que subamos un video Pues pásensela bien Y nos vamos a ver En el siguiente video ¡Gracias!